Música Vean que espectacular Bueno, acabamos de encontrar, llegar al final, entre comillas Y vean, dice no ¿Qué hacemos nosotros los mexicanos? Nos van a matar Nos van a... cuello No sabemos que haya, le digo a Claude que nada más me voy a tomar Y queremos no me salgan con riflazos Vamos a ver que tal Música Hola, ¿qué tal? Soy Monche08 y esta vez nos encontramos justamente delante de la iglesia de palo verde les voy a mostrar un poquito de esta iglesia y vamos a dar un recorrido a lo que es a la piedra del águila estamos en la comunidad de palo verde en mendoza veracruz y vengo con una invitada especial que es clave una amiga suiza y vamos a hacer este recorrido los dos juntos así que pues si quieren conocer un poco no se despeguen del canal y acompáñenos en esta bonita aventura bye bye bueno pues ya estamos recorriendo un poco caminamos una principal veredita y pues vamos a continuar pero aquí si ya termina el camino entonces pues vamos a descubrir qué tal está todo esto sigamos viendo esperemos si nos dejen las nubes para que se puedan disfrutar de este momento paisaje como pueden observar ya se aprecia súper espectacular entonces pues vamos a continuar caminando a ver qué tal vean lo espectacular que ya se va viendo todo esto y y y y y y y y y Bueno, pues ya hemos llegado. La verdad está súper fácil la caminada, como pueden ver. Al fondo, esa es la piedra del águila. Vamos a ir ahí. Nos hicimos como, ¿qué tiempo? ¿20 minutos? 20 minutos a paso, muy despacio. Realmente está muy tranquilo por si tú no tienes condición y quieres venir a visitarlo. Pues vas a lograrlo muy fácil. Nosotros lo logramos muy fácil. Así que, pues vamos a ver qué tal allá. Mira, te das cuenta que según íbamos para los túneles, ¿y a dónde llegamos? Mal camino. Vamos a hacer... Algo que hay que seguir el camino. Porque ahí es como podíamos seguir. Pero, ¿qué nos dijo el señor? Que según que primero íbamos a llegar a los túneles. Mentira, mentira. Vamos a dejar esto. Vamos a ver... ¿Qué tal, Chloe? Se ve súper genial, Chloe. Sí. Vamos, Chloe, sube. Estamos aquí. Supuestamente el señor nos había dicho que íbamos a llegar primero a los túneles, pero... No es cierto. Llegamos primero a la cueva. Perdón, piedra del águila. ¿Por qué? Porque supongo que ahí se ha de parar un águila. O por la altura, no lo sabemos. Es como la piedra en donde el señor Miyagi grabó a... Hizo que Daniel San bajara por el... ¿Cómo se llamaba? El bonsai. Algo así parecido. Está muy bonito. El viento es súper fresco. Traigan suéter, tráiganse un cambio de ropa. No se vengan como yo, vean. Muy hit. Muy, este... Fresco. Chloe sí trae su cambio de ropa. Es más mochilera que yo. Y sabe todo esto de senderismo. Un poquito. Pues vean, ahí tienen la maravillosa vista. Súper genial, la verdad. Nos vamos a tomar un par de fotos. Ahorita les sigo mostrando un poquito más de esto. Miren, estamos tomando un pequeño descanso aquí con Chloe. Y le estoy dando un desayuno súper nutritivo. Vean, unos nachos, papas, una barra de cacahuate. La clásica barra, ¿quién no la conoce? Y el Carlos B, así le llama aquí este Chloe. Entonces... Entonces, pues vamos a recargar un poquito las pilas. Que la verdad ni hemos caminado mucho, nada más. Estamos tomando un break. Y posteriormente vamos a ir a los túneles. Les vamos a mostrar qué tal. Así que, no se despeguen. Bueno, pues ya tomamos el break. Platicamos un poco. Y, pues nos delitamos un poco de esta maravillosa vista. Ahora vamos a ir a las cuevas. Vamos a conocerlas. Y, pues nos despedimos de este grandioso lugar. Que está súper padre. Ya lo verán en las tomas que les voy a dejar. Así que, pues vamos a continuar nuestro camino. Que va para justamente atrás de nosotros. Vamos a ver qué tal. Bueno, aquí Chloe me está enseñando unas cuantas palabras en francés. Al menos para que cuando llegue a ir a Francia sepa cómo saludar y todo eso. Y, miren, acabamos de llegar a la cueva. Wow. Qué espectacular se ve. Muy padre. Unas cruces. Y, vean. Está como la película de terror. ¿Sí o no, Chloe? Que te encergan los zombies. Que sea mejor un fantasma y no una víbora aquí en medio. Porque vamos a salir corriendo todas. Bien, al final. Es como cuando mueres y dicen. ¿Ves una luz? Una luz al fondo. Estamos llegando a la luz, ven. Y después el paraíso. El paraíso. El cielo. Cielo si te portaste bien. Y ahí está. La cueva. Quiero bailar. Ahí tenemos la maravillosa cueva. ¿Habrá algo más por allá, Chloe? ¿Vamos a ver? Vamos a ver si. Vamos a ver otro. Vamos a aventurarnos. A ver si hay algo más. Nos gusta un poco la aventura. Así que vamos a ver. Dile a Luisita Cónica. Encontramos otra cueva más. A ver si no nos sale un oso. Aquí no hay oso. Mira, Chloe. Qué espectacular se ve. Voy a tener que armar con el celular. Espérame. Bueno, ahora sí nos vamos a adentrar. Vamos a adentrarnos a la cueva. Vamos a ver qué tal. Esperemos no nos salga. ¿Qué nos podrá salir, Chloe? ¿De qué? ¿Qué nos podría salir aquí? ¿Dónde está? ¿Y más túneles? Mira, Chloe. Vean qué espectacular. Muy padre todo. Tenemos pato en blanco ahí. Y sigamos, Chloe. Otra cueva. Y vamos a seguir avanzando. Y siguen, vean. Siguen más y más. Vamos a ver qué tal. Bueno, seguimos caminando. Vamos a buscar a ver si hay un poquito más de túneles. O qué encontramos. Vamos a ver qué tal. Si quieres dame el teléfono, creo que la que no va a dar un segundo mal. Aquí ya estoy, ya me tengo que agachar. Mira, la que no. Quiero bailar. Y esa que no hay música. Buenas tardes. Una preguntote, amigo. ¿A dónde nos lleva allá? Está colgado para allá. ¿Qué hay? Pura vereda. Pura vereda. Y por acá está para bajar para el río. ¿Está peligrosa o...? Está húmedo ahorita. Sí, es peligroso bajar. Está calmadón, pero está... ¿Y el río qué tan hondo es? Ah, está... Ahorita está bajito. ¿Y hasta dónde nos sacaría si seguimos toda esa vereda? No, sí, sí, no. ¿Hasta dónde vaya? No. No, usted no lo ha acabado. No, no lo ha acabado. Fui hasta la otra hasta allá, pero no, ya. Está siendo atado, son tres y media. Ah, sí. Ya no le llegué hasta allá. Ya no le llegó. Sí, es mucha. Ay, como quieras, sí, en seguirle, güey. Ya me llevo ahí para abajo. Así como vean ustedes. Vamos a ver un poco, don. Güey, ¿cómo vean? A ver, gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Bueno, pues como escucharon al don, dijo que supuestamente él ya llevaba rato caminando y no había llegado al final. Chloe y yo decidimos descubrir un poco más y ver qué tanto tiene de distancia todo esto que está súper padre. Entonces, pues vamos a continuar grabando y les voy a seguir mostrando esto. Así que, pues veamos a ver qué tal, qué descubrimos. ¿Lo usan para hacer la salsa verde? Sí, ese es el de la salsa verde. Acá vamos a encontrar un arbolito de jitomates, vean. Chloe tiene unos en sus manos. Y vean, yo los pasé de largo. Soy muy despistado, pero Chloe se va muy atenta a todo. Entonces, pues eso es lo bueno, que si nos sale una víbora, es más probable que Chloe la vea primero que yo. Vamos a seguir el camino, muy bonito. Y a ver qué más encontramos. Nada más escucho los ramazos que te vienes dando, Chloe. Ay, no, oigo así. ¿Y el eco? No, no sé. Ah, sí es cierto, hay gente en el río. ¿Quieres bajar al río, Chloe? ¿O seguir? Está bien así, ¿no? Igual lidamos con ellos, eh. Mira las flechas. Pues seguimos avanzando, vean. Está el río. Orilla del río. Ah, miren, ahí sí se puede apreciar bien el río. Todo súper cool. Vamos a ver hasta dónde nos lleva todo esto. Bueno, acá vamos a encontrar, llegar al final, entre comillas, y vean, dice no. ¿Qué hacemos nosotros los... ¿Qué hacemos nosotros los mexicanos? ¿Qué vamos a hacer si no nos van a matar? Nos van a... Cuello. No sabemos qué haya, le digo a Chloe que nada más me voy a asomar y esperemos no me salgan con riflazos. Vamos a ver qué tal. Pues no hay nada realmente, vean. Aquí se acaba el lugar. A ver si quiere pasar, Chloe. Le dije que sí pasaba, pero como ya escucharon, ellos sí respetan más las señalizaciones. No son como nosotros. Entonces, pues no hay nada, vean. Está el río y... La maravillosa montaña. Hemos llegado al final de esta maravillosa aventura en la Piedra del Águila. La cual se encuentra ubicada en la localidad de Palo Verde, de la ciudad Mendoza, Veracruz. A tan solo 45 minutos de nuestra bella Orizaba. Espero hayas disfrutado del video y si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Para seguir disfrutando de mi contenido. Se despide su amigo Monchi08 y nos estamos viendo hasta la próxima. Amén. 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 ¡Suscríbete!